Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que siento Por todos los lugares En mis horas de tristeza Y en las penas de la vida A ti vuelvo yo mis ojos Madrecita tan querida A ti vengo a saludarte Virgen Santa Madre mía Mi bella Guadalupana Causa de nuestra alegría Por eso le canto a ella Que es la reina de las flores La Virgen de Guadalupe La reina de corazones Quisiera tú pobre gente En este mundo traidor Sin su madre morenida Que lo cuida con amor Bendígame cada día Esas tus manitas bellas Y cúbreme con tu manto Azulado y con estrellas A ti vengo a saludarte Virgen Santa Madre mía Mi bella Guadalupana Causa de nuestra alegría Por eso le canto a ella Que es la reina de las flores La Virgen de Guadalupe La reina de corazones A ti vengo a saludarte A ti vengo a saludarte Virgen Santa Madre mía Mi bella Guadalupana Causa de nuestra alegría Por eso le canto a ella Que es la reina de las flores La Virgen de Guadalupe La reina de corazones La Virgen de Guadalupe 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 Gracias.